Ya no tienes excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que por un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora si ella quedó su sal Que por un hombre le pago mal Ya no se debe sentimental Dice que por otro menos llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Finiendo cada se puede amar Sentí me too long to realize that I'm a bad bitch Now I fuck it up and I turn into a savage No bad vibes, baby, cut off that sadness Whether you regret it or you thought you can't have it All that malice, lies and havoc Fucked up my heart and now it's just classic How can I trip over you, baby? You're no good for me, yeah, yeah Cause it's a new day, I'm in a new place Living brand new and I'm getting my way No going back, moving at a new pace I learned my lessons, so get on my face I'm sitting pretty, I ride through my city Think that's what I'm missing, I just need the distance Sometime I wait for me to start living My heart's in a better condition If I gotta face it Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Finiendo que otra se pueda amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos atando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copié nada Su besión no vale nada Se va pa' la disco y solo quiere pelear Pero se confunden cuando empiezo a tumbar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Finiendo que otra se pueda amar ¡Suscríbete al canal!